Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tu para mí no existe? Aunque soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero conmigo, se fue con los abancios y acabó Porque yo me lo trajo sin sufrir, como nadie lo ha sufrido desde Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido que fue De luchar contra la muerte, a no te esperas con tu muerte Todo lo que te quería, y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro No te vengas con papina, pues no pidas que te ayude Cuando te necesitaba, yo a ti jamás te tuve Y te quiero un liste odio, te quiero que comprendas Porque uno va a hacer tanto que yo nunca conocía Porque yo me lo trajo sin sufrir, como nadie lo ha sufrido desde Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido que fue De luchar contra la muerte, a no te esperas con tu muerte Todo lo que te quería, y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro Y ahora ya, mi mundo es otro Y ahora ya, mi mundo es otro